No se puede usar aire Vamos a pasar 24 horas Dejá mi plequillo Vamos a pasar 24 horas dentro del auto Y ya estoy pasándola mal No podemos bajar para absolutamente nada Podemos ir a donde queramos con el auto Dormir No podemos hacer nada que sea bajar Ay mirá la diferencia del tono de piel Como vos estás re bronceo yo estoy re blanca Ay amor hace mucho color por favor No podemos bajar para nada No podemos prender el aire Tenemos que ir como un acampamiento Un acampamiento en el auto Tenemos que estar acá 24 horas dormir Mira ya nos trajimos todas las cosas Mira nos trajimos esto para tapar Una almohada más rota que mi corazón Cargador para cargar el celular Bueno acá están todos mis maquillajes Y vos amorcito que trajiste Eso no era Un regalo de mi novia Mostralo No después lo voy a mostrar No mostralo No lo voy a mostrar después Bueno en el transcurso del día Les vamos a ir mostrando eso Un poquito de coca que encontré Les contamos que ahora son las 2 de la tarde Y tenemos que estar hasta las 2 de la tarde de mañana Hace alto calor Tenemos acá la comida Dos hamburguesas Vamos a arrancar comiendo acá Pues no sé qué carajo vamos a hacer Capaz que nos vamos a dar una vuelta Vas a poner nafta a vos ¿Eh? Vas a poner nafta a vos ¿Para qué? Para dar vueltas Escuchame Vamos a arrancar comiendo Primero nos desinfectamos Vamos ¿Puedes hablar? Porque tipo no es Si es un sobre Vamos a arrancar comiendo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tengo una lija Acá tenemos la hamburguesa Mirá que no es una hamburguesa de las de Coso O sea por el envoltorio parece que es una hamburguesa de McDonald's Lo de hamburguesería Así piola Pero es una hamburguesa de barco Está rica, Morchito Josué, amigos Si estás viendo esto Estaba re lindo, Josué, Morchito Terrible la hamburguesa Mmm Mmm Así se parece, Morchito Morchito, podemos ir a un kiosco a comprar Un helado, Morchito ¿Cómo vamos a bajar en el kiosco? Le decís a Nego que se copa y baje Por favor, Morchito Mmm ¿Y si vamos a comprar otra hamburguesa? Gente, ¿les gusta mi arito? ¿Viste cómo se me hace la vena? ¿Gusta mi arito? Por todo lado tenés vena, Morchito Yo no dije nada malo Vos lo mal pensaste ¿Cómo vamos a convivir nosotros dos acá? Yo dormo y atragó a dormir acá adelante Morchito, ¿cómo vamos a hacer para tener sexo? ¿Cómo vamos a hacer? Estuve pensando Estuve pensando En el baúl Me gusta, ¿eh? Está bueno Mirá cuánto salió 180 cada uno 120 pesos cada una Mmm ¡Qué barato! ¿Vas a la hamburguesería famosa esa de la M? ¿Vas a la famosa esa hamburguesería? La M, que es la competencia de la... El K y el de la M ¿A dónde la mostaza? No estoy dando publicidad y vos le das Pero es lo mejor del mundo Le doy publicidad gratis Porque es riquísimo Vas a alguna de esas cosas Y te sale 500 mangos Obviamente te vienen con papa y coca Pero bueno Bueno, Morchito, ¿ahora qué vamos a hacer? Llevar a mi hermano ¿Tenemos que llevar a tu hermano a dónde? A la casa ¿Podemos poner algún juego, Morchito? Terminamos de comer la hamburguesa Seguimos con el vídeo Bueno, ya fuimos a llegar al hermano de Fer Y ahora estamos dando vueltas aburridos No trajimos ni los auriculares Para ver una película o algo ¿Qué haría auriculares si estamos solos? ¿Puedes ponerlos sin auriculares? Morchito, ¿me compras unos auriculares? Conectamos al bluetooth del auto Y lo ponemos bien fuerte Como... Uuuuh, vos sabés Y vamos andando Y hago así movimiento Cuando... Que nosotros tenemos solamente Tres posibilidades De que nos vengan a traer comida No a traer comida Ay, no puedo hablar Le damos tres posibilidades nomás Para llamar al papá de Fer Para pedirle algo Le podemos pedir la comida de la noche O sea, la comida de ahora Ya está, la entramos nosotros Por las primeras cosas La merienda O si queremos agua Porque trajimos poquitas cosas No es que trajimos muchas Porque también va a estar caliente todo Podemos ir a comprar en algún momento La cosa es cómo comprar Porque no podemos bajar del auto Al menos que hable con algún conocido Que tenga kiosco o algo Y que le compre por llamada Y lo pasamos acá Ah, Morchito, ¿me compras un trapo de piso? Eh, quiero un trapo de piso ¿Sabés que siempre que van a ofrecerme cosas a mi casa? No puedo decir que no compro siempre ¿Y por qué nunca me compras cosas para mí? Quiero un trapo de piso Pero, Morchito, ¿para juntar la caca de potita? Si la junto yo en mi casa ¿A qué igual? Y cuando estás tampoco la juntás ¡Cállate! Puche una cosa, ¿y tu cinturón? Ah, me lo olvidé Te van a empezar a hatear Yo lo tengo puesto, gente Miren, acá está No uso, el cinturón no me rompan los huevos No, amor Solo cuando vos me decís lo uso Yo soy una loca, tipo, del cinturón Soy muy obsesiva Y tengo mucho miedo a los autos Por eso no sé manejar Tipo, me da miedo Me pongo nerviosa Y siempre tengo que ponerme el cinturón Porque como que me da miedo De que si chocamos Al menos me salve la vida, tipo Y Fer, es como que ni pelota Es un tiro al aire No, no, no Yo confío en mí Pero no en vos, boludo Llega a venir un borracho Te vuelca, te choca, te hace verde Y vos volás por el parabrisas Mirá, ahora vamos a comprar Que vos sos MacGyver Vamos No sé, ni quieres MacGyver Pero mamá Si, mamá Si, mamá Si, mamá Si, mamá Si, mamá Si, mamá Frenamos acá Vamos a comprar ahí Te voy a comprar un maestrito ¿En serio? Amorcito, pero no podemos bajar Qué bonito Amorcito, qué bonito Muchame ¿Me puede decir cuál es la sorpresa, amorcito? Bueno, vos ahora tenés que mostrar la caja Que yo te regalé Que está ahí arriba Que la movió Nenu Y está re hermosa Y tengo un re calor La cosa De la hora No prende el aire No se puede en realidad Así que no tenemos que aguantar Ay, mire como transviro Qué buena Ah, te van a poner el copyright Porque canto también Que es casi igual No lo llega a distinguir Ay, ya te la hago Acabó ¿Dormí ahora? Sí, amor Dormí de atrás Bueno, una pa' gente Ahí estamos por la rutina Adiósito Te puedo contar la verdad Estuvimos besuqueándonos Y haciendo ñacañaca No hicimos Solamente estuvimos besuqueándonos Amorcito, no traje la pincita Aprovechaba y nos despilábamos Compramos una O le pedimos a alguien No, amor No puedes bajar el auto ¿Qué pasa? Pasamos por la casa de alguien Ok, le decís a Kai ¿Dale? No sé si tendrá Vamos a lo de Kai Ok, gente Estoy re aburrida Estamos dando vueltas Haciendo tiempo para Ir a lo de Kai Vamos a dar vuelta a la plaza Y nada, gente Ay No sé ni qué hora es Ya está por oscurecer Estuvimos todo el día Al peo, la verdad Lo más interesante Va a ser a la noche igual Porque es lo más gracioso Pero bueno, nada Vamos ya a lo de Kai Gente, Fer se recontra Voy a tirar esto Te re cagaste Te asqueroso, rancio Horrible, caca Pulo Horrible Ay, qué rico La mulleta A ver Ponle la nalga Dale, así no te bañas Me gusta mucho Como salgo con tu cámara No sé si te diste cuenta Que estoy mirándome Hace como media hora Me gusta porque el otro día En tu anterior video conmigo Yo dije Nachito, Nachito ¿Cómo fue que dije? Wey, editor o Nacho No sé cómo me referís Pero dije algo Y dije Ponerme una repe De una parte anterior Y lo hizo Tipo, me hizo caso Y sí, boludo Para eso le pago Yo por ejemplo Ahora dije Me estoy mirando mucho En el coso Podríamos ver repeticiones De todo el video Que ya venimos grabando Como que me venía Mirando muchas partes Ay, pobre Nacho Te debe tener los huevos al piso La rompebola de mierda Pero bueno Nachito, dale Hace un calor, amigo Te juro que no puedo creer El calor que hace Amorcito ¿Cómo me hace Trump Y prender el aire? Se está yendo de noche Así que ya en un toque Empieza a ser Amor, resfalto Como una hora y media Para que se haga de noche Dejá de fantasmear, por favor Pero ahora tenemos que ir Hasta lo de mi mamá Vamos con los vidrios abiertos Entra un montón de aire ¿Dónde estamos yendo? A lo de Kai No, decimos Kai Es re plaga Se pone a hablar No va a atender Como tres horas, mi amor Me cae bien Igual Kai Ahora lo voy a saludar Re falsa Tipo, ahora decía Hola, Kai ¿Vos saliendo así siempre? Poneme la parte anterior En la que me salió Ay, Dios Re plaga Me gusta más en color negro Que el rubio O sea, el rubio te quedaba lindo Pero te seguías mejor rubio En persona Que rubio En fotos, ¿entendés? Tipo, ahora vos te ves lindo De las dos formas, ¿entendés? Siempre me veis lindo Igual yo Es como, es algo mío Es autoestima, amigo Quiero tener tu autoestima Ojalá que si tenemos un hijo Salga con tu autoestima Por favor Tengo autoestima ahora ¿Quieres que lo tengamos ahora? ¿Ahora qué? ¿Un hijo? ¿Estás loco? No, la autoestima Ah, por favor De lejos De lejos porque no tenemos barbijo De lejos De lejos porque no tenemos barbijo Te iba a pedir un tío Que es justo Hola, la concha Estamos grabando para YouTube ¿Sabes qué está guacha? Yo te voy a contar algo Porque vos sos mi amigo Esta guacha Recién dijo Uy, te cae re pesado En el video Vos mirá el video después ¿Vos cómo me sacás el cuero? Vos estaba tomando atelería con mi familia No, no, no ¿Me saca el cuero mío? No, yo te... No, pero yo lo dije Nada más porque de cariño Yo porque soy mi amigo Y yo te cuento las cosas Mira el video Que es re feo Nacho Te doy 100 pesos Y no saques esa parte Así el editor Nacho, te quiero mucho No saques la parte En la cual me saca el cuero Vos no te invito un día Estamos haciendo un 24 horas en el auto Tipo, no podemos bajar del auto Sí, ya veo Yo estoy hace 24 horas Con ese mismo perro Y este mismo bus Y la misma ropa Porque no, no tengo ropa ¿Estás haciendo un 24 horas? Ah, estás como yo Tipo, yo tengo toda la ropa Si, no, no Yo estoy sucio Yo vivo sucio Yo me meto a la pileta con ropa Y salgo Una cultura, ¿no? Ya estás bañado Yo me parecido a Fer, no más ¿Qué le sentí olor raro El otro día la pileta cuando vine? Bueno, gente Escuchen una cosa Ya son, no sé qué hora es Miren, ahí está el atardecer Pero son casi las 9 de la noche Alma ya subió video Y la estoy enseñando a manejar Tipo, ya vieron en su último video Uy, se apagó la luz La concha Ya vieron en su otro video Que le estuve enseñando a manejar Y bueno, nada Ahora me pidió para manejar Estábamos adentro del auto Y bueno, manejá tranquilo Mirálo, despacito Igual estamos, quizá que estamos En una zona donde no hay nadie Tipo, el i3 Todo campo Estamos en el campo, gente Perdemos más riesgo Tipo de que nos roben A que choquemos a alguien O choquemos a algo Y ya estoy manejando bien, gente Miren, ya soy una genia Una crack Me sigo viendo, lindo No me haces caso en algunas cosas Ahora, por ejemplo, tenés una esquina Voy a apagar Porque tenemos que doblar en la esquina Chau Bueno, gente Estoy alumbrando con el celular Porque ya es de noche Son las 8 Cuando llegó bastante temprano Y estamos yendo a buscar A la mamá de Fer A su local Para llevarla a la casa Y después irnos Y quedarnos ahí Se supone que tendríamos que comer Transmitir Hacer un par de boludeces más Y no sé qué más podríamos hacer Literal Es que no hay muchas cosas para hacer Ah, explica que recién cortamos Porque tenías que doblar Ah, recién cortamos La transmiginio Es decir El video porque tenía que doblar Y nada Fer me estuvo enseñando un poquito A manejar Y practiqué Todo salió bien No chocamos a nadie Todo perfecto Y mejor que la vez pasada Sí Sí, mucho mejor Así que en algún futuro El año Se te apagó Se te apagó Solo una vez Y la otra vez Se había apagado Un montón de veces ¿Por qué te dejé contar eso? No, bueno Pero la otra vez Se te había apagado Como diez veces Ahora solo una Bueno, gente Ya son las nueve y media de la noche Casi diez Cartamos un montón Porque nos quedamos Pero no, no, no te estás ni viendo Pero cállate Fer Me estresás Nos quedamos esperando A... Che, de la mierda el co... Tipo, estuvimos lejos Distanciados hoy Y ahora estamos acá Pero no importa Cágui está sano Me puse la diez ¿Por qué? Pero cállate Espera, espera Que tengo que explicar esto Porque la gente no entiende Fuimos a buscar a la mamá de Fer Y cuando la fuimos a buscar Tipo, se quedó un montón de tiempo En el local Y nos dio bola O sea, nos tuvimos que quedar acá Como no sé cuánto tiempo Y bueno, ya la fuimos a llevar a la mamá de Fer Y lo pasamos a buscar a Kai Porque le pedimos helado Como no pudimos bajar Si alguien Si alguien llegó a entender Eso que explicó Plico en los comentarios Lo seguimos Lo seguimos Nos trajo helado Un cuarto de helado Nos trajo Para los tres Para los dos A mí no me gusta el helado No, él no puede ¿No te gusta el helado? No me gusta Ay, por favor Todos ponen en los comentarios Kai Alto, idiota ¿Cómo no? Ay, buenas noches ¿El toco de qué edad? ¿El qué? ¿El qué? ¿A qué hora arranca? Ah, no, pero es temprano todavía Escuchen Eh, vamos a llegar a la casa Tenemos que comer todavía Vamos a ver el helado nomás Tenemos que transmitir Y después tenemos que ver el tema de dormir ¿Qué mierda hacemos si vemos una película o qué? Alto aburrimiento total Todavía faltan como 10 horas No, más Ay, me quiero morir Son 24, arrancaron a las 5, termina a las 5 No, a las 5, boludo No, a las 5, boludo Antes A las 2 arrancó Cuando llegamos de 2 a 2 Cuando la fui a buscar, más o menos No, te lo pegaba la gente Encima no nos podemos bañar Miren esto Hay una almohada Y sí, boludo Boludo, no lo harás ojete Y va a ver acá dentro mañana No lo harás Eso porque te subiste bobo, boludo Bueno, gente Ya estamos adentro Aprovechamos que el papá de Fer se estaba yendo Entonces nos abrió el portón No bajamos en ningún momento, gente La verdad Cumplimos un récord Yo no sé si vamos a aguantar Yo me rindo más Me voy a bajar Tenemos esto acá al lado Tipo literal que no tengo ni espacio para bajar Igual yo puse los pies acá arriba Puse los pies arriba del volante Yo no sé que a dónde poner los pies Tipo, te juro que tengo el culo Y faltan Tengo una hernia de disco, boludo Me duele la noche Ay, me quiero tirar un re peda Ahora vamos a hacer un you now Igual no me pude hacer mucho la loca en el auto Porque es el auto de mi suegra Llega a ver que yo estoy tipo así en su auto Y me echa Y si no, acá no somos más bienvenidas Vamos a hacer un you now Vamos a transmitir en vivo un ratito Y después vamos a hacer un par de boludeces ¿Vos qué parado? ¿Vas a ir para atrás? Yo me voy atrás Yo me duermo ahí Y vos te duermes acá Bueno gente Te canso también tipo el auto Porque Estar sentado Porque llevamos 8 horas sentado Siéntense 8 horas en el sillón de tu casa El culo lo tengo doblado, boludo Me hace así A verlo ¿Cómo se tira para atrás? Ahí, esa palanca Ay, pero para atrás tipo esto Ah, no Tira para adelante Ay, amorcito Me estás desprezando Ay, pero ayudame Porque tengo miedo a engancharme el dedo O algo así Tira de esa palanquita ¿Qué palanquita? No encuentro ninguna palanquita, amorcito No encuentro ninguna palanquita Ay, encontré un Dale, boludo Yo te hice algo de eso, boludo ¿En serio? ¿Sobustán iguales? ¿Qué te p***? No sé qué palanca habrás, boludo No vamos a ver eso Tiene que palanca que conozco Una quizás así y gorda Estoy cansada, boludo Bueno, dejála ahí nomás Ya no sé ni cómo imponerme Nos salvó que tipo Fuimos a hacer cosas Porque si nos hubiésemos quedado todo el tiempo Así Como que nos quedábamos reaburriendo O sea, que fuimos a buscar a tu mamá Fuimos a hablar con Kai Eso como que nos salvó un toque Manejaste Manejé Y escuchen Para el tema de manejar Nos cambiamos así de lugar No bajamos Confíen en nosotros Está toda la gente dando unos likes Ayudando 109 personas Recién, recién prendimos Miren cuánto hay de transmisión Un minuto de transmisión Ah, bueno Me encanta tu sutileza Ah, bueno Tengo sueño Estamos aburridos Miren la hora que es Está investigando Descubrimos esto Es para guardar D*** Gente Vamos a meter D*** Dale, dale, dale Mete, mete Ahora vamos a escabiar Podemos hacer un yo nunca nunca ¿No? ¿Qué te parece, amorcito? Tienen que pasar 20 minutos Para que se pueda dar el giro Sí, no No den el giro No den Yo quiero dar giro ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En tu cabeza, gombo En tu cabeza En tu cabeza, dije Cabeza, sí De tal patinón Bueno, ¿sabes qué? Te puedes subir un caballito Y te vas hincando A la c*** de tu madre Estoy muy aburrida, gente Fer está transmitiendo Me aburro No sé qué hacer D*** D*** ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? D*** No digas No digas eso Me parece re virgo No, me estoy tanto haciendo el video 62 mil likes El verdadero bien hay El verdadero bien hay Gente, se acaba de quedar sin batería el auto Amor, me estás haciendo una j*** Jurámelo por nosotros Que no me estás haciendo una j*** Se quedó sin batería el auto A ver, intenté arrancarlo Ah, creo que es porque tengo que apretar en breve A ver Gente, tenemos un resueño Cortamos la transmisión Y remeando voy a intentar mirar ¿Cómo vas a mirar adentro de la botella? Amor, ¿y dónde querés que pille? Te voy atrás Pero aguantá Si no... ¿Cuándo querés que aguante, m***? Hasta mañana a la tarde Me estás j***iendo Voy a tener la rejina que se me infla No, no me grabe, m*** Ah, bueno, entonces corto No No, pero corto, amor No, amorcito, voy a pillar No vas a mear el asiento Dale, amor, dejame pillar No me grabe, porque me da vergüenza Amor, ¿estás me andando dentro del auto? ¿Dónde querés que me, m***? Aguantá Amor, no aguanto, no aguanto, en serio No le vas a errar al agujero Amorcito, te dije lo mismo y le raste Bueno, gente, escuchen Ya intenté mear, pero la verdad no pude Voy a ver hasta cuándo aguanto Y si puedo pillar, pillo Y si no, pillaré por la ventana Arre Pero bueno, así que vamos a dormir Porque tenemos un re sueño mal Bueno, yo voy a dormir atrás y voy a dormir ahí, dale A ver, vamos juntos Dale, amorcito, dale Los seguidores fieles ya conocen y saben Que yo tomo una pastilla todas las noches La pastilla No la traje, amor Ah, sí la traje Estaba cagando Nacho, agregalo a la parte en la que me veía bien Dejá hablar con Nacho, escúchame Yo y Nacho tenemos una relación, es una amistad lo nuestro Hoy ya es domingo Bueno, yo tengo la pastilla acá Y tipo dije, no, no hay agua Hay que ir a buscar agua Y Fer había traído ¿Nomás? ¿Nomás? Sí Acá está el obsequio Nunca más lo bajamos Hay un banda de quilombo Yo voy a dormir acá atrás Amorcito, vos no vas a dormir conmigo ¿Por qué no vas a dormir conmigo? Hace calor, amorcito No, amorcito, baña a dormir conmigo Dale, por favor Dale, por favor Amorcito, mojito, baña a dormir conmigo Cuálto coso tengo de apoyar Bueno, yo me voy a poner Ah, pero me estás aplastando toda, boludo Cuánto olor Que ni gana Dormí, tengo Ah, tengo un resueño Apagá la luz, amor Ni gana, dormí, tengo un resueño Canción de cuna, Nacho Ya No podemos dormir, amigo Alto olor, ¿qué hace, boludo? Una buena de irme a mi cama tengo Ay, un pecho en la concha Ay, mosquitos No, amor, no, lo trajimos La coja de olor Corre esta paulo franui, amor Bueno, vamos a ver si podemos intentar dormir Gente, tenemos mucho sueño Pero no podemos Porque hace mucho calor Vamos a ver si prendemos el aire Hace otra rama Miren, estoy recolorada, gente ¿Se dan cuenta el calor que hace? Me transpiran todas las tetas A ver Eso me pica el culo Eran como las 5 de la mañana Tenía un re calor Y Fede estaba redurmiendo Y yo no sabía cómo bajar la ventanilla Me cagué de calor Estoy toda transpirada Y él sigue durmiendo Ya son como las 12 Ah, durmieron re piola, ¿no? ¿Aca dentro? Es 24 horas dentro del auto Está divertido Igual estará dentro del auto Re, me cagué de calor ¿No prendieron el aire a la noche? No, pues si no pudieron dormir No, era sin aire No vale del aire ¿Y potita? ¿La nena? No, no la pudimos seguir Porque no podíamos bajar ¿No se puede abrir la puerta? La ventana sí La ventana sí La comida le trajimos a nosotros Tonto Que tengan un lindo día Gracias igualmente Ah, soy reactiva ¿Dios dónde está? Bueno, corte de andate Chau Alta el hija, boludo Él no tenía hambre Pero me agarró Ahora al chale, ¿sá? Delicioso Cocina, repiérate, hermana Que está re rica Este acuario de manzana Está re rico todo acá No puedo cortar la milanda Bueno, gente Faltan 40 y pico minutos Para que terminemos el día Las 24 horas Posta que no damos más, gente O sea, no queremos bajarnos Así que nos rendimos Vamos, no lo cumplimos No cumplimos el 24 horas de posados No cumplimos ¿Qué? ¿Qué estás? Linda pose, Fersa Es muy, es muy cosura Es muy incómoda Las piernas Ya te, ya Las piernas ya no te dan más El culo está tipo redoblado Gente, no hay forma Nos pusimos de las De diferentes poses Todo Espero que hayan disfrutado el video Nosotros la pasamos re mal Lo quiero hacer bien No me gusta hacer 24 horas por eso Así que nada, gente Los amo un montón Suscríbanse al canal Copense que si vienen nuevos videos Piola Si no se suscriben Morirán mañana Así que nada, gente Tenemos una paja Un sueño Vamos a dar una siestita Marieta, abrazadito Los amo un montón Les mando un besito muy enorme Fíjense ¿Qué es el trabajo que tenés ahí? ¿Es por tu novia? No Bye No Buben Buben Gibster vivo Mill contar el Tor долларов Mamen Mamel Mamel La Jeven La Jeven Toric Mori 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 Mori